Un poeta del fracaso y el alcohol, inspirado en John Fante, un escritor fracasado. Charles Bukowski parecía llevar la vida de Arturo Bandini, el protagonista de Pregúntale al Polvo, una novela de John Fante. Con Charles Bukowski y John Fante nació el realismo sucio. Fragmento de un cuento sacado del libro Erecciones, Eyaculaciones y Exhibiciones de Charles Bukowski, Título del cuento La chica más guapa de la ciudad Cash era fuego móvil y fluido. Era como un espíritu embutido en una forma incapaz de contenerlo. Cash estaba siempre muy alegre o muy deprimida. Para ella no había término medio. Algunos decían que estaba loca. Lo decían los tontos. Los tontos no podían entender a Cash. A los hombres les parecía simplemente una máquina sexual y no se preocupaban de si estaba loca o no. Sus hermanas la acusaban de desperdiciar su belleza, de no utilizarlo bastante su inteligencia. Pero Cash poseía inteligencia y espíritu. Pintaba, bailaba, cantaba, hacía objetos de arcilla y cuando la gente estaba herida en el espíritu en la carne, a Cash le daba una pena tremenda. Su mente era distinta y nada más. Sencillamente no era práctica. Tenía la costumbre de ser buena y amable con los feos. Los hombres considerados guapos le repugnaban. No tienen agallas, decía ella. No tienen nervio. Confían siempre en sus orejitas perfectas y en sus narices torneadas. Tenía un carácter rayado en la locura. Un carácter que algunos califican de locura. Su padre había muerto del alcohol y su madre se había alargado dejando solas a las chicas. Las chicas se fueron con una pariente que las metió en un colegio de monjas. Yo la conocí en el bar West End unas noches después de que la soltaran del convento. Al ser la más joven, fue la última hermana que soltaron. Sencillamente entró y se sentó a mi lado. Yo quizás sea el hombre más feo de la ciudad, y puede que esto tuviese algo que ver con el asunto. ¿Tomas algo? Pregunté. Claro, ¿por qué no? No creo que hubiese nada especial en nuestra conversación esa noche. Era solo el sentimiento que Cash transmitía. Me había elegido y no había más, ninguna presión. Le gustó la bebida y bebió mucho. No parecía tener la edad, pero de todos modos le sirvieron. Quizás hubiese falsificado el carnet de identidad. No sé. En fin, lo cierto es que cada vez que volvía del retrete y se sentaba a mi lado yo sentía cierto orgullo. No solo era la mujer más bella de la ciudad, sino también una de las más bellas que yo había visto en mi vida. Le eché el brazo a la cintura y la besé una vez. ¿Crees que soy bonita? Preguntó. Sí, desde luego, pero hay algo más, algo más que tu apariencia. La gente anda siempre acusándome de ser bonita. ¿Crees de veras que soy bonita? Bonita no es la palabra. No te hace justicia. Buscó en su bolso. Creí que buscaba el pañuelo. Sacó un alfiler de sombrero muy largo. Antes de que pudiese impedírselo, se había atravesado la nariz con él, de lado a lado, justo sobre las ventanillas. Sentí repugnancia y horror. Ella me miró y se echó a reír. ¿Crees ahora que soy bonita? ¿Qué piensas ahora, eh?